El guacamayo de Spix se hizo famoso por la película de Disney Rio, gracias al personaje del loro Blue, que viaja miles de kilómetros en un intento de salvar a su especie. Sin embargo, un estudio publicado esta semana descubrió que el ave originaria de Brasil ya se ha extinguido de la naturaleza. El guacamayo de Spix es una de las 8 especies de aves de las que se confirmó su extinción o que se sospecha que están extintas en el reporte de BirdLife International. La deforestación es la principal causa de la desaparición del guacamayo de Spix y de su hábitat natural, de acuerdo con este reporte. En la película del 2011, Blue es criado en cautiverio y viaja desde Minnesota hasta Brasil con su dueño para repoblar su especie con la última hembra de su especie, que es Jewel. Sin embargo, la película llegó 11 años, según el estudio, pues Jewel probablemente habría perecido en el año 2000. Esto no quiere decir que no hay esperanza para aves como Blue. El reporte dice que aunque la especie está extinta en la naturaleza, hay 80 guacamayos de Spix que sobreviven en cautiverio. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.